Una vez más, Constructora Fodular sigue consolidándose como la empresa número uno a nivel nacional en el sistema modular industrializado. Gracias al total éxito que tuvimos en Expo Suárez 2023 en Barbosa, Santander. Muy bonita, muy buena, muy excelente. La forma y lo cómoda que está. No, pues está fabulosa, acogedora. Bien diseñada, me parece fabulosa. Son muy fáciles, muy económicas y muy buenas. Está espectacular. El diseño y la variedad de diseños que tiene usted de acuerdo a las fotografías y nos interesa. ¿Construiría usted con Constructora Modular? Total, muy bonito, sí señora. ¿Qué fue lo que más le gustó de la casa? Todo, digamos como la estructura que tiene y se ve que está firme y está muy bueno. Recuerden que nuestra empresa cuenta con seis sedes a nivel nacional. Construimos en todo el país y tenemos los mejores precios para que usted haga el sueño realidad de tener vivienda propia. Pronto tendremos una importante expansión a nivel centro médica y nos estaremos viendo en diferentes ferias a nivel nacional. Muchísimas gracias a todos por confiar en Constructora Modular.